Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que piter se largué. Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, las persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma, me calma, si tú te llevas mi dinero, llevarte la parte que me sube en mí. Si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansié. Pasó un buen día junto a mí, parecía que quiera quedarse aquí, no había manera de echarle ir. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, las persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Y a veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, las persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé, en mi tiempo ya lo ves. Tengo paz y es el momento de crecer, si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansié. Espero que no vuelva más, que si quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Ni una palabra, hoy no sé qué decir, en mi cabeza no encuentro un dolor en mí. Cuando te marchas, se apaga mi inspiración, desafinada sin ti. Tú no lo sabes, pero me hace vibrar la melodía, que cada día me das el ritmo de mi guitarra, mantiene mi groove. Quiero estar donde estás tú, quiero estar donde estás tú. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior. Tú eres mi canción, me paso un día por ahí, haciendo letras para ti. Y si me acordé de buscar, contigo sale natural, mi sueño sabe desafinar. Solo me tienes que mirar, sacas lo mejor de mí. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior. Tú pones ritmo a mi corazón, tú eres mi canción. Yo, en clase siempre pienso en ti, si no te sientas junto a mí. Y en mi caverno sin mirar, tu nombre escribo sin parar. Y mi cabeza lejos va, buscándote en cada lugar. Al fin te voy a encontrar. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior. Tú me armonizas el corazón. Tú eres mi canción, tú eres mi canción. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior. Tú pones ritmo a mi corazón, tú eres mi canción. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior. Tú pones ritmo a mi corazón, tú eres mi canción. Tú eres mi canción. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede. Que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él. Que siempre me había esperado, que era quien había soñado. La que su mamá quería pa' que fuera su mujer. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella. Que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un retratista, que si fuera...